De amarrarme, ah, espérate, 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 espérate Hijo de puta, no te alcanzo, güey Oh, ahí tengo mi otro camión, si quieres lo tal vez aguanta Espérate, no, 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 espérate, espérate Y si quieres, dice nada más ¿Ya se le cayó la carga? Que pato, que pato, que pato No, no, no se le cae Le voy a dar al Fortnite, compas Y acá dice ¿Qué hará y qué? Cuando juegas Battlefield No, pues no lo tengo Al Battlefield, dicen los españoles, tío ¿Y el moto qué onda? ¿Aquí andaba cerrado en el directo? ¿He escuchado ruido, si le di miedo o qué? Que dejen caer las donaciones, manito Para el battle y el fujo Sí, en corto las donaciones, hijos Aquí no pedimos likes Acá ando en directo, güey ando viendo que voy a jugar Tú tranquilo, yo nervioso Ay, 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 ay Le damos a LittleBigPlanet, compas No, no No lo tengo No te puede enganchar, Juanito A ver, échale de reversa Pinche alien, ¿qué pareces? Ahora sí me salió Pero yo te quiero enganchar de un lado De un costado, güey No, no Y nada más me sale Del punto de enfrente A cuál le daré tóxico No te voltearé, ¿sí? ¿Al GTA? No, no quiero GTA, güey Salud, salud a todos los compas Que andan por ahí viendo los directos Déjame agarrar Yo creo que le voy a dar Al Zombie Army Trilogy Y eso Al de order Ahí quedó al crash, al crash Ya se va a voltear No, ya se volteó otra vez ¿Completo? Sí ¿Se te puso la carga o no? No Pero casi salir ¿Cómo es bonito que casi salir? No hizo directo No, no sé si estás en directo Ya, güey Ahí, 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 ahí Ya está, ya Aquí andamos Activision presenta Un gran éxito del pasado O arrastrame nada más arriba A ver si se puede Ah, andalo Si te va a caer la carga Desarrollado por Vicarious Que te jaden los pelos bonitos Bueno, ya que viene el alien ¿En quién confían, güey? ¿Están entre el río y el alien? Sí Ah, entonces no llega, güey Al alien, güey Oh, no mames Ah, no mames Me quedé aquí, güey Ah, no, no, no Tiene bonito también ¿Cómo, Juanito? Dile saludos Saludos Tóxicos ¿Quién es el machete, güey? Ah, el machete De andar siempre Con un chingo de jale No, mames ¿A quién, güey? ¿Quién es ese, güey? Saludos, saludos Finches a ellas GP ¿Qué tal, perro? Yo estoy tranquilo Ah, no me van a venir Será una Qué mamadas Agárrate Oye Ay, hijo de su puta madre Le voy a haber metido El oral net Que está rudo Ya anda pinche mota Acá anda el mota El C-255, güey Con una sola cola Allá Al avión Es el más rudo, ¿no? Del pinche Es pinter Es el de C-255 Sí Del primero O sea De los pinches Este De los base Ajá Sí Sí Porque el MHM-70 ¿Cómo se llamaba El del ejército? Esa es una mamada De troque ¿Por qué no entraste Al convoy Cada capuz Ya llegué tarde, compas? Sí Ya llegué tarde Ya Nomás pasé a saludarlos Aparte estaba el salvaje Hombre ¿Te los tiró el alien, Juanito? La ola La ola Ahí es ¿Dónde? No Ay, pinche Juanito Ah, no mames No vi que se cae esa madre ¿Hoy? No No, entonces sí, güey Jajajaja Alien, de favor Quítate Alien Espera Fue a ver Por qué gritaron, güey Ah, no No, también sean mamones Equipa ¿Dónde es? ¿Será por aquí? ¿Qué es lo que se va a prender? ¿Por qué no entraste al convoy Chayín Como niñas Chillan como niñas Qué bueno Que no entraste al convoy Chillan como niñas Ey Ya me quemé Alá Ya, güey Dile, güey Pues qué Pinche pelayo No va a decir nada, güey El sin huevos ese Como pendejo No mames No mames Si está mal Está perro Y compas No mames Si está mal Andamos ya dándole que el man Para ver que tranza Toda la Manta Cuando hay Estando en el play 4 Al que gusta agregar Hoy está mamada ¿Cuándo te he dicho Que voy a agregar Alguien, güey? No No Dice Ya llegué Ya llegó Ya llegó Su lodo Porcas Ay, 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 ay Saludos, saludos Pinche Cristian Iván Ahorita le vamos a pegar Aquí una horita No, ese pinche río Si está muy perro Hay los que quieran ver Es pintires, compas Está el Rolas Y el El Juanito en directo Ahí están los links En la descripción Si quieren ver Ahí sí Este Si quieren ver Mamadas del Minecraft Ahí está el Toxic También ahí está Su link De su directo En la descripción Juega Minecraft Con el Toxic Nada, ese es un perro No me invitó Le dije Que le vamos a dar No, a chingas Pero tu madre Por si Te dije Que le damos No, nada Nada Dale Nada Chingas A tu madre Chinga A tu madre Dije yo Primero Saludos Saludos Pinche Mario Avalos No, mamá No, mamá Esta Que pedo Compas Yo no recuerdo Esta madre No, entra No, entra Porque dice Que ya vamos Bien avanzados Mire No, vamos Bien 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 Reinicienlo Y que pedo Alien Tú Queriendo ya Reiniciar el mapa Ah, que le gritaron Al alien No, es que Andaba mandando Otros mapas nuevos Güey Que ya para cambiar El otro Si Y a que más Le vas a dar Pues ahorita Si no puedo Con esta Nos vamos A ver A que le damos No son mamones Güey No, no son mamones Güey Neta Al piti No, al piti No, cabrón No le voy a dar Nada de terror Hoy No seas mamón Güey Quiero dormir A gusto Chingada Mañana Sabadito Se mandó a saludar También el señor Pito Tóxico Señor Creativo De donde salió Esa mamada Ah, no sean mamones Es neta Güey Para arriba Para abajo Para abajo Rico Suave Ah, que pedo Compas Ahí está El toxic Es más compas Ahorita le voy a dar Al minecraft Pero en versión Chingona A la verga Eso era hielo Güey Dale al piti No, no, no Al piti No No mami Qué mamadas Cómo me caí ahí Por eso lo quiere cambiar El alguien No seas mamón Neta No seas mamón Me volvieron a matar Nada Que nada Mame Pinche El alguien Güey No mamen Está difícil Esta Güey Vamos a matar El dragón Compas Ahorita Espérense Ah, no Manos Sí Concuerdo Contigo Güey Qué miedo Qué seas mamón Güey Aquí ni está Mira Ahí estaba Torada Güey 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 No seas mamón No le cabe en la boca Fánico No seas mamón No le cabe en la boca 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 Al amor Al amor Calaca Camino por la cuerda Se asmamos Güey Ya Está difícil Ese nivel Sí O todo Muy pendejo No le cabe en la boca No le cabe en la boca ay esto es lo que antes hacíamos compas bien no en nuestro mapa está chingón vamos a enseñarles el mapa a huevo dale para la cara ese pinche loco payasito te digo que es un payasito hijo no tengo que dar con mi compa el machete qué pedo como que no se puede instalar la actualización está pendejo que vamos a tener estas madres cada cuando picas chicas a juanito ahora que ahora que lo veamos tengo que actualizar el sistema compas dice a quien no le entra en la boca al juanito compas vas a invitar calaca pues pasen sus ideas y ahorita los invito compas y ya está me va a anochecer o ya se puede cambiar el id en el playstation o no qué mamadas vamos a ponerles por mientras un fondito un fondito en lo que actualizamos cuando la canción donde estaba en la de ocho bits no pero en esta vuelta no hay ni árboles hombre juanito pero si es así deas vuelta bien un cheque a la caja nos vamos al manca para que te hagan miedo no ya casi lo que era no lo sabe dónde dejaste la bendición del machete ahí anda uy saben que sería bueno voy a yo creo que voy a tenerle que que robo de su madre esto compas para dejarse hacer una telecita ¿no? aguanten me compitas que ando actualizando el playstation ay pero calaca porque eso no lo hiciste antes porque hay actualizaciones que no son principales quien está haciendo directo el juanito y el rol lo están haciendo directo de spin tires ahí están los links en la descripción para los que quieran ir a ver ¿qué está haciendo el horno? ah, estaba haciendo carne vamos a dejar que termine con el chingón no mames, tienes instagram güey tienes instagram güey no es asco güey ok, instalamos a huevo instalado ok, vamos a ver si que cosa toxica es mejor es mejor que hagas un castillo de madera no güey, porque no se puede ensalgar esa madera acuérdense que luego el pelo de tormenta y a la verga queda todo no, una vez hiciste una casa una vez hiciste una casita de colores güey con lana güey empezó a llover güey y zucum, el rayito se empezó a quemar la pinche casa y la viste con un aprendizaje de vida no, pues sí güey pero otra vez güey entonces estaba yo haciéndome pendejo me hice mi casa de madera hice un piso abajo güey un como sotanito pequeño güey y de mamada tiré este puse un bloque de lava para para deshacerlo que no me servía güey para irlo tirando ahí güey cuando de repente vea güey ya no había casa güey se quemó si güey se quema todo güey a ver vamos a buscar no se puede instalar porque perga no se puede instalar ya está por ahí tirado pero a lo mejor si me levantas si me vas a levantar aguantame, aguantame ahorita que voy a despedir ahí pasan los packs el calaca el calaca no tiene instagram le va a levar allá para la izquierda ya que es para puto ya que no me instala el pinche actualización que pato están volando mis cuatro ruedas alate güey ahí es con los pinches árboles te da la vuelta a ver árbol a ver a ver ok y verga una giga compas cuatro minutos vale wow 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 mientras vamos a aventarnos una carrera este busca una cueva y pierdete este nunca nunca le entendí compitas ahora vamos a darle no mejor no vamos a darle a este un ratito no había uno que no le entendí nunca güey este está chido vamos a darle ahorita me voy a comprar me voy a comprar el kingdom hearts 3 ese está chingón ay pero por qué le pronuncias tan bien calaca ay ay ya hungry hearts que pedo verga todos están vacíos no mamen ¿cuál güey? ¿cuál güey? así ahí está pues en insta no huey no wey no wey no wey la única salvación se lleva la Cuatro minutos, vamos a hacer el truco de Need for Speed Vamos a hacer el pinche challenge de un millón Tengo que sacarme un milloncito de puntos aquí ¿Quién dijo eso? Ahí quedó ¿Quién es ese hoy? Antes de que bajes Juanito, tratas de enganchar al mozo para que se... ¿Qué vedo Juanito? ¿Ya haces esos jales? Por ahí, por ahí, por ahí ¿El Alfredo también ya no jala? No De lo que consigas terminas de... Ándale, ahorita agregamos el pinche Mustang de la película al máximo Gracias, Franco M16 ¿Franco Escamilla? Sí, no, me palas, tira Yo no he hecho nada Hoy dicen hasta de cucharita, Simón ¿Quién sabe qué andan haciendo, compas? También que en el Spinter se pongas bien sucio Pero cálmense Sí Ya sabes Me revienta el precipicio Y ahí te estás, y te saco Ay, que el chivito, ¿a dónde? Digo, si no, pues ya me regreso Ahí te detuvo mi troque bonito ¿Puedes ir de reverso ahí, a ver? ¿Ya ando, va? Ah, sí Oh, es que... Bueno ¡Hola! Vámonos, compitas Ah, sí, esa mano está chingada, güey Yo creo que ya debe haber como una... Una versión o algo, güey Para ese, ¿no? Con tanto pinche mod, güey ¿Qué decía el Juanito? Digo, en el mota, güey Perdón, Juan, por... No, ya, perdón No, no tengo perdón, güey Ya, disculpa Me mato Vámonos Le academicsé No mamin��, no es que voy firme de manos ¿Dónde quedó? Vamos a hacérsela otra vez En medida de vuelta muy puñetera Qué pendejo el tóxico El Windows Ay, cómo no vas a saber, estupidazo Estás jugando el de Windows Qué pendejo el tóxico No mamen, con este no dejo a esos güeyes Vamos a cambiarlo porque este Mustang le da asco Mira, le da la pinche patrilla, ya me rula Ay, no, 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 no Estás a la masoquita, salió Pántame en el culo, si tú quieres güey Pero pántame Por el otro lado me la pisco ¿Te has hecho el tanque lleno, Juanito? ¿O te lo proletiamos? Ahí quedó, me fui con diez mil nada más Pero no, no, este otro que no sirve Vamos a sacar el otro ¿Cómo están escuchando los audios, compitas? ¿Todo bien? Voces, juegos, todo Al cien on Ahí estoy haciendo mi curso de Excel Chingas a tu madre Ey, para la vieja escuela Sí, mota, chingas a tu madre Por siete Vámonos con este Este es el chido Ahí está el mota Turbo, todo el pedo Tengo cuarenta y un puntos Ahora vamos a ver que lo podemos comprar No mames, no le he comprado nada Vamos a comprarle Aceleración Ahí queda Ya anda el pinche mota ahí, güey Agarrándote tus cositas Dice ¿Cómo encuentro el Discord? El de la descripción no es válido Ahí está, ya te lo puso el Jorge El bueno, compas Es que el pinche Toxy mueve los canales Y se jode No, güey, no se puede Ah, sí, güey Los que tienen Xbox pueden jugar contigo, güey El mota está todo pendejo Dije Xbox One, güey No mames ¿Sería un qué? ¿Sería un qué? Oh, un realms Un server, güey Pero son de paga, güey Y ahí sí se pueden meter todos, güey De Play 4, de Xbox, todo Remolinados Creo que sí, güey Pero son de paga, güey Pues ármatelo Averíguate Dijera el pinche castillo, güey ¡Goglealo! Ah, pues con este güey Si me la pillaste Cuéntame ahí todo el milloncito Oh, es bonito ya las ofensas No, 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 ¿qué pasó, güey? Así no Ah, pues no mames Dinos tú quién tiene la culpa, güey Pinche policía No tengo clavos Y el Minecraft Porque ahorita le damos Sí, güey Ahorita ya nos vamos al Minecraft La referencia de que está descargando la actualización, compas Este pinche perro no se quiere quedar Pero ahorita lo vamos a dejar Porque estamos Vamos Vámonos Mames Alcino, güey Y como quiera viene Hijo de puta ese ¡A su madre, güey! Me agarró ¿Cómo no va a poder salir el mota, güey? ¿Qué parece? No mames, compita Me desmadró ¿Qué onda, Bruno? ¿Cómo estás, compadre? Hola, alcanza, güey Vámonos al Minecraft No, no te quiero ¿Está ahí arriba? Sí, güey 15, 14 segundos 13 segundos Lorde Rivera Espérate, espérate, güey Es genial Me saludas, claro A ver Si ves mis troncos ahí tirados ¿Cómo estás? Pues pídeme el que tenga Puedes agarrar ahí, güey Recuerden que estamos jugando La versión de Xbox Sí, güey La versión de Xbox One Puedes decir eso Toma recámara, Jorge, bueno Ya tú sabes Andamos comandando la nave Ahí quedó Instalando ¿Por qué oscuras? Porque convertí toda la pinche madera En todas las escaleras de mierda Vámonos Que se actualizó el Minecraft No mames, calaverita Ya es muy tarde Ahora de este Hora de este Ay, se ve bien culero El Minecraft No mames Aquí sí, güey Bueno ¿Dónde teníamos un pinche mapa chingón? El tutorial Nuevo mundo Vamos a darle A este Este era el chido No sé por qué Este pinche Este Este Texture Pack No está en A ver Si Intenta invitarme, güey No, pues No sé cómo invitar Ay, ¿quién hizo este puto golem? Oh, esta es la casa de Creo que esta es la casa del Rolas Ah, no No me acuerdo de quién era esta casa Quién está haciendo casita aquí Pero bueno Mía no es Vámonos Agregar amigo No, es que te tengo que agregar algo Sí, 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 sí Tú, espérate, espérate Ahorita vemos eso No me acuerdo de quién era esta casa, compas Pero bueno, ni pedo Este, vamos a ver Qué Ok, por acá Esta es la casa del Rolas No tengo comida Ay, pendejo No tires el arco Yo creo que ahí Hay un puto Enderman Déjame comer Déjame comer ¿Para cuándo directo de Play 3? Pues cuando quieran, compas Nomás Nomás Agrégueme Este puto ¿Qué es? Este güey ¿Qué es? Toma, perro Se actualizó El puto GTA El GTA Se actualizó El Minecraft, compas Porque esas madres No salían aquí Vámonos Vámonos A mi casita Vámonos A mi casita ¿Por qué, Juanito? Una oveja Toma Oh, pues miren Aquí está Esa casa Esa casa Allí arriba Era la de Lelien Hace años Hace años Órale, pinche Pinche Callejas Sácate, perro Los otros no se escuchan ¿Cómo chingas que no? Yo no me escucho En el directo El Juanito Ahorita que me acordaron Eso Ah, ¿cómo no? No, güey ¿Ya, Juanito, desquitándote? Ya Aquí sí se tienen Que estar escuchando No, no, no Ya le subió Y Ahí lo puso Era mi pinche ganado De colores Ahí quedó Bueno, se Se El Calleja Se Se Pero bueno Órale, perro ¿Quién hizo eso? Verga Fue un puto creeper ¿Cómo estás, Juan? No tires No tires las cosas Pendejo Mira, ¿cómo se arrastra Mi camión? ¿Cómo están todos? Excelente No hicieron nada No falaron nada No, no, no Que no tires las cosas Hijo de tu puta madre Con darle a pincharla No mames, compas Se mamaron Aquí andamos Ahí disculparan En el directo De la tarde La verdad es que Trató de jugar Pero me Cosas de la vida ¿Y qué pasó, güey? Pues no, no Pues no me dio la compu Para el No mames No sé Oh, ¿le metiste shaders? No, no, no Pero me jaló Obviamente la configuración Como si lo tuviera Aquí en la compu, güey ¿Cómo así, güey? No entiendo Pues sí La configuración Todas las configuraciones Pues, güey Y Configuras O sea, ¿qué estabas jugando, güey? Para empezar Minecraft O sea, sí, pero en Xbox ¿O qué? No, ni laptop Pero pues No Oh ¿Oh, sí estabas En la laptop? Sí, sí, güey Oh, yo pensé que era Pura mamada, güey No, sí, güey Hasta el puto micrófono, güey Ni lo tenía habilitado Esa madre Calma, tú, ver A otro No, mami ¿Qué pedo? Pinches Creepers Perros, güey Vamos a dormirnos Hay una Tranquila, pinche araña Esta pedrada ropa Yo no sé qué pedo, güey A ver, déjenme duermo Porque estos güey Me están chingando Creo que ni siquiera es por aquí, valió verdad No, me voy a olvidar Donde está la puta casa, compito No, no encuentro la de esa madre Para ver las coordenadas No, no es puf Me disto a caer No, por eso Algo, güey Me disto a caer un puto mato No, ya me queda todo Ahí quedo Come, güey No, pues estos güey Si escuchan No, ya no sepa donde quedo Ay, viene ese güey Ok, ahí quedo No mami ¿Qué pedo? Que tengo aquí Tengo un chingo de mamadas En este mapa Compas Ahora ya no me puedo salir de aquí, güey Este pinche mapa fue este Normal, eh, nada de trampas ¿Qué hay pendejos? Si aquí platinamos, güey A ver, vamos a sacar trofeos Vamos a verificar ¿Qué trofeo puedo sacar aquí ahorita en corto? Para el Minecraft Mamá, 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 mamá Perdón Es el mapa del Play 3 Eh, no Con el cable Con el cable no deja jalar, güey Genera el Winter Mata al Winter Crea y potencia una baliza No sé qué es eso, compas Genera un dragón Finalizador Compora el aliento Saca una esponja de un horno Envenena a una bruja Con una poción de salpicadura Ahorita hacemos eso Coloca un mapa Completamente explorado En un marco Mata un enemigo Llevando una cabeza De un enemigo Del mismo Tipo No mames ¿Qué pasó, pinche? Eh, tú, güey ¿Quién gritaba? Eh, oh ¿Eh? Oh No, no sé, compa No sé cómo se activa No sé Descubre un astragio Pues qué pares No, pues ya me volteé Ya Mames también Haz que dos pandas se reproduzcan usando bambú ¿A poco hay pandas? Vamos a buscar un pinche pandita Continuará No sé si No sé si me necesito activar Vamos a buscar un pandita A ver qué traigo en mi inventario ¿Qué pasa, Juanito? ¿Qué normal es esto? Volcado ¿También te volteaste? Sí, me dejé caer por la cantaña Salmón ¿Y tú, mozo? Botas A ver, déjenme guardo esto Pero lo voy a ir a guardar En tu hogán, Juanito En mi casita Como marrano, así Ey, Juanito, ¿qué pasó? ¿Y tú, mozo? ¿Dónde vas? ¿Yo del mozo? Vamos a dejar esto por acá, compas A ver, vamos a meter aquí Esto, 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 esto Bueno, vamos para la casa Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Esto, esto Esto no El casco tampoco ¿Quieres qué? La casa de arriba ¿Es la del machete? No, creo que el machete Nunca jugó a esta madre Aquí está la mía Vamos a llevarnos Poción de debilidad No Bueno, me lo voy a llevar Por si No es de veneno Pero Puede que sirva Aquí estamos Para ver los directos Desde aquí Al cien O desde acá Al millón No tengo una pinche poción De envenenamiento Aquí tengo los honguitos Para hacerla ¿Qué se hace con él? 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 ¿Por ahí esto? 15 por 15 Algo así Lo miré Ay, quedó Eso me hizo interesante Esta casa dicen que era del machete No me acuerdo Puede ser que sí Porque está mi culera Pero bueno Vamos a ver allá Donde pusimos a reproducirlos Vamos a buscar un pinche pandita Para ver si puedo sacar el trofeo Que todo me llame en paz De estarme buggeando De estar que? De eso De los dragones De estarme buggeando Esa madre Que parezco Pero pues nada más Tú te buggeas Por poner pinches techos de piso Güey Y luego pinches techos Que los de metal Si los puedes poner Güey Porque eso no te hunde Güey Pero los normales Si Eso no sabía Y habrá que ponerle Un piscito Y aquí está Vamos a destruir Su pinche casa Del alien Aquí la del micra Güey Ay, como que me quedaba Un poco Aquí No me quedaba De nuevo Está mi casa Ahora sí que vamos A aplicarla Del machete Vamos a poner pisos Compas Ándale Ahí están Sus pinches Chingaderas De plantillos Del alien Y tolpen O igual En el pinche Server Del Main Carra Del Play La mejor Ármate El pinche Server De Minecraft En lugar De alarma En lugar Del arco Güey Huevo Es que Larguía Ya Ya Paso Ay, que es esto Y por qué Tomas Todas Ahogados Todo Chateado Si no Mames ¿Quién? Mira En que voy a estar chateado Güey Abre tu inventario De nuevo ¿No está? No voy a estar chateado Hijo de tu perra Está chateado Puto No mames No mames Güey Estás pendejo Güey Ni que fuera El mota Güey No Güey No No Mira Ajustes Estoy en supervivencia Dificultad normal Mi miembro Y de hecho Ni siquiera puedo Activar la mamada Esta de las coordenadas Que ya vi donde es Pero ya no la puedo activar Compas ¿Por qué no? ¿Por qué se sale Todo eso Flecha Y Ah O eso es lo que puedes hacer Ah De la izquierda Es lo que puedo hacer Güey Pero pues Ya me perdí Compas Vamos de regreso En efecto En efecto ¿Por qué no ponen Esa mierda? El Toxic Pásame en el periódico Güey Parte bambú Este Esperense Es ser en cañas de azúcar Compas No era bambú Uy ese salió en moto ¿Dónde se quedó el perro ese? Elien No hay server de Atlas Todavía Güey En Nuestro server Ahora si quieres Poner para otro server Armamos uno De Atlas Tú cállate Quien te pidió Quien te pidió a ti Güey Quien te pidió a ti ¿De qué convoy están hablando? Cuando yo lo escuché Y el pinche Hugo Se sacó de pedo Oigan el Contreras Pues está en 130 Pues regálamelo Te lo puedo regalar Claro No o sea pregunto Porque pues De aquí para el otro lado ¿Se puede? No 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 se puede Aquí está donde Pusimos a coger A todos los aldeanos Para que se lo produjeran Hola hola ¿Qué andas serious? Elien los cuantos tenemos Hijos de su puta madre Es que así Tenemos cosas Y a por cierto Que me das Pinche toxic Resañas Son La mayoría negativa Güey Esa madre Papel por esmeralda Eso está bueno Y tú Carnita por Esmeralda No Y tú Acaba terminando Víctima Que hijo de su puta madre El golem Yo porque traigo lentes Compa Oigan Nada El ice Puede jugar un ratito Por decir Vamos corriendo Güey Y agarro yo Dos piedras y el una Ya no quiere jugar Güey Si güey No guardan Si Es así Oh yo pensé Que aquí amamos En el ice No No guardas No 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 Yo ahorita que dijiste Recreo güey Me dio asco güey Me acordé No sé por qué güey Lo este No sé por qué Cómo se llama güey Lo identifiqué Con recreo güey Pero al Al atrevido güey No voy a decir No voy a decir yo nada Dile güey Pues sin pena Güey No Qué quieres que diga Pues dile güey Que no es un pinche Eh A da da En corto minecraft Juanito Qué pareces Minecraft ¿Un qué? ¿Rolas? No digo que Tengo que Ah No sé Pero Quizás Que sea Lo que quieras Juanito Al pelayo No está güey Un blanco Ops Uff Black Ops También Ando bien perdido Compas No te lo has forzado Juanito Me perdí Me perdí Me perdí Y tenía que ser De pinche noche Hijo de su pinche madre El pedo que el mapa Que traigo No es de esta zona Ah sí Parece que ya se va saliendo ¿Pero ya llegaron los rusos? ¿O qué? Pon madera oscura En los escalones No güey No Sería mucha camamada ¿No? Del chonin O puede ser que también Este es bien pendejo Y no puedas Puede ser Un chido del quiso huevo Hola Dice el ruso Ah la verga A ver Escríbelo Hola Pero si se salió En moto Ahí están los reales Ahí están los reales Nada más Síguelos Pero bueno Estamos de condición Saludos desde Tapachula Saludos Saludos compitas La idea es que Aquí pongamos Armate un server Tóxico Para que me invites Ahí de los reales Pendejo Tranquila Pinche calaca flaca Vale perra Ay jato pinche madre Dame flechitas Porque ya no tengo Ay como lo voy a armar Si yo soy un puto Segueta Dice que mal Tóxico Andamos en el mismo Cero el compás Le saca el puto Quien me está pegando Hijos de su pinche madre Encajosos Tengo que a tu madre Gaña Bueno Quien me está pegando ¿Cuál me dijiste Que estaba En la oferta toxic? El El Zombie Arms Zombie Army Pendejo Ah es el Zombie Army Zombie Army ¿De qué trata ese? Es el Sniper Elite Juanito De zombies No Ya Eso se sabe Tiene buena gráfica El ¿Cómo decían? El Sniper Elite Ajá Está chingón Wey 80% El modo Survivor Está bien perro Wey Los pinches zombies Te salen con metralletas Wey Snipers Wey No mames Zombies Con metralletas Vamos Vamos Que es por acá Es por acá Ya mismo Ya mismo Llegamos Quien wey En 80 pesitos Juanito Estoy viendo Igual Zombie Army Trilogy Yo también lo tengo Wey Vamos a darle Elson Félix Saludos ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas maduradas Para varios Buenas noches Para otros Y buenos días Para algunos Y al ruso Buenos días Wey Sí Al ruso Digo Que pedo Una puta puerta Yo pensé Que el pito Wey Déjenme llegar a mi casita Compas Y nos cambiamos A la hyperedit Nazi Zombies Chingue Su madre Altoxico Hola Dice que Dice que Aquellos Ahora se rompen Ey Sniper elite 4 Zombie army Trilogy Vamos a dormir aquí Compas Un puto Creeper Tienes a tu madre Creeper Te vi puto No mami No explotes Hijo de tu puta madre Cálmate perro Ay pinche puto Como se metió Oh es que la otra puerta Está abierta Pero no A mi se me hace Wow Wow A mi se me hace Que el hijo de puta Ya estaba aquí adentro Porque me faltan Unos focos Por aquí Ey Es una basura Ahí quedan Nos dormimos ¿Cuánto está? 130 ¿Igual? Necesito tráeme Mi cama Para acá Con pista ¿Eh? De Brasil 70% De A los dos Está bien Mira Juanito Ahí voy a poner El Nazi zombie Por si lo quieres Ver tu lagas A ver Que me viene La perra A ver En este En tu director A ver ¿Ya con spam? A huevo Juegas Fortnite No compito Lo tengo ahí Porque el Toxic Jugaba aquí en mi play Pero yo no Ariel ¿Qué onda güey? Las hordas Si están perras Le voy a dar Campaña Campaña Si las hordas Están bien perras En el play 4 Todos saben que ando en play 4 Todos saben que ando en play 4 Todos saben que ando en play 4 Si no Juanito ¿Qué le vale? El Juanito lo sabía Que le vale Dice el Juanini Vamos a darle con este En que ando jugando Tu Juanito Claro Todavía se encabrón El otro güey ¿Cómo lo ven? ¿Me puedo suscribir gratis? No compita Aquí tienes Tienes que pagar 5 dólares Para suscribirte a mi canal Si güey ¿Era los? ¿Cómo tragan? Pero ahorita veo eso Me interesa A ver si está rudo Ya sé cuál es Vamos a ver el otro Les doy en el pito ¿Quieres que le rompa los huevos Juanito? No mames Creo que este No sirve Tú siempre traes Si güey Soco Ahí salió la buena Verga Medio pecho Bueno Vamos a hacer Cosas ya con Con el pito Con el hierro Que tenemos aquí Vamos a ponernos pilas Giren esos güeyes Que están ahí Sin cabeza Vea la verga Creo que ese pinche No debería haber agarrado Sí güey O sea es lo mismo este Tú vienes aquí conmigo En estas misiones O este O survivor Pero el survivor Está perro El survivor Es como Code of Duty Pero sin puertas Pero este No mames Te salen unos putos Zombies con metralletas No mames Y unos güeyes Con unas pinches Minigun Que te mamas Te damos todos Al pinche Sniper Elite 4 Pues lo tiene ¿Cuándo? No lo tengo instalado Juanito Entonces ¿Para qué lo quieres? Ah pues eso no se borra Juanito Mejor dile que no quieres jugar con él güey No Es que formaté la máquina Y ya no le sale Ah no te calan acá Ah no te calan acá ¿Ves Juanito? Ah no mames Lo partiendo Ah no mames Lo partiendo También güey O sea en corto Ármate la partida Vamos a darle una de Sean Vampire Pero nada más Ponle 200 Y este Sin barcos güey Ponte un pinche mapita Un mod De esos que están Partidos en 4 Tú cállate Hijo de tu puta madre ¿Tú quién eres? Pinche Oye cabrón Oye cabrón No mamis Mira en el hocico Por perro Ah dejen de dos En los huevos Que Juanito Quiere ver el pito Si güey Aquí si hay Mira Ah en el Puto huevo Le di güey Hijo de esa puta madre Le dije El pinche ice Y digo el alien Ya están de adorno Sucum en el otro huevo Mira Ah pero no salió la animación Bueno nos vamos a pasar Al Age of Empires compas Este Vamos a darle No era ese El Juanito Quiere que le de una pinche arrastrada Bueno compas Aguantenle Vamos a cambiarnos Al Age of Empires 2 El 2 o el 3 Juanito El 2 no A huevo Vamos a mandar esto a la verga Bien o mal Las pinches Sancadas Con el mapa Con el mapa Con el mapa Con el mapa Con tu modwey Simón A ver aguantanos tantito compitas Vamos a quitar el pinche play 4 Vamos a poner la peche Aquí en este mismo directo No se aguanten No se sientan El Age of Empires 2 Eurotron Como se llama wey Que no lo tengo listrado El jovenpais Oh si si lo tengo El 2 Vea dijimos HD Que modwey pues Para bajarlo Pues un mapa El que quieras A ver Como se llamaban Terraria No los mapas Oh no se Terraria Si Hola verga Porque luego si estaban Bien chiquitos Wey Si hay que tener uno Pero Gigantes Ponle ponle pues Para meter mi dedos No pues ya está Allá voy a dejar Quedo No me sales conectado Espérate 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 Es que lo estoy En modo desconectado Pero déjame quitar El playstation El gato lo quitamos Y dejamos la pc Ah pero espérenme Espérenme Bueno Entonces Que dijimos Ahí está Esto bien Nos vemos Luego Hay que trabajar Vamos Que le tengo que dar un cuento En play Eh Unirse No Espérate Que no sé Ni cual puse Wey Aceptamos Hoy En esta versión Compas No No nos deja hacer eso Ya sabe por qué Puto sonido Está en los cascos Y ahí cabrón Hay que ponerlo en la tele Para joder a todos ¿En qué tipo de partida era? ¿A muerte súbita o ciudad? A muerte Algo así Ubicación del mapa Vuelta me pierdo Voy a calaca Le pueden mandar un saludo A mi esposa Mari Que todavía Anda despierta Saludos Saludos A la esposa Del Pancho A la Mari Ya duermas ¿Eh señora? Justo iba a decir eso Multijugador Buscar salas ¿Cómo se llama Juanito? ¿O cómo le damos? Pero A ver Me sale multijugador Y luego ¿Qué le doy? ¿O le voy a unirse El Steam? El Age of Empires ¿Cuál soy yo? Más güey ¿Ves por qué dije Que no vales nada? ¿O cómo dije? Que no vales nada Que no era nadie Jajaja A la verga No mames Miren ese pinche ping Tengo el server en mi casa ¿O qué chingada? Uh-huh ¿Entonces qué mapa le pongo? Este Pues no sé tú güey La tierra Ah no mames Ponle en Marte Voy a ver Marte Este A ver Este Muy difícil Nos va a dar en la madre El Juanito Compas Pero ¿Dónde dice Marte? No Es que dice Ubicación La tierra Dice ¿Qué pedo? Pues sí Diciendo Mames Ponle en Marte ¿Y dónde viene El tamaño del papá? De arriba Ahí dice Recursos Población Velocidad normal ¿No Juanito? ¿Normal? Bueno No, ahí traemos Pimbo de hierro Compas Dificultad muy fácil La tierra Mundo real Estilo de mapa No viene ahí güey No Nos va a dar Ah Estilo de mapa Mapa de oficiales Hoy hace rato Nos salió un Personalizado Un mapa así Que un gigantesco O descomunal Descomunal Güey Descomunal Este Ubicación San Pancho Si se puede Güey No pues Dice puros nombres Raros Metrópolis Dignos Capricio En canales No sé qué Este ¿Por qué el rola Sale verde Y todos los demás Rojos Güey? No, no, no Estoy listo Oh ¿Pongo el que caiga? Este si El que quieras Nomás que Este Me vale pierda Por eso Perros ¿Por qué No me mandas un mensajito Rolas De buenos días Porque tú Tampoco lo haces Estoy listo Ah ¿Van a poner Equipos o no? No, no Güey Permitir trampas Ya Permitir trampas ¿Ya Rolas? ¿Tú también? Falta Ah Permitir trampas Dile que sí No, no, no ¿Quién sabe qué Hace eso? ¿Jugar juntos? No, güey ¿Sí? Ya Rolas Hijo de tu puta madre No, tú no está Me está Me está Me está Invitando El desgraciado Ese Güey ¿Qué onda? ¿Qué onda Pinche Diego Durán Te pasa El desgraciado Echale Echale Juanito Te va a romper Tu madre Rolas De una vez Falta el día No puedo ¿Tú también, güey? Ahí está ¿Yo qué? Que pase El hijo De tu puta madre Hoy Toxin Que pases Pinche Elien copias, güey ¿Por qué, güey? ¿Qué peda? ¿Qué? Verga, compito Vamos, se putiza Tú, bralear Chambiale, compa No, bralear ¿Qué hacer, güey? No, bralear No, bralear Esto lo hizo el pinche Mota, güey No, tus casas Primero Y al deando Allá De la casa Güey Tú, güey Tú, güey, compa Tú, acá Nos va a dar Nos va a dar Nos va a dar en la madre El Espérate, espérate Déjame mover un tantito El teclado Nos va a dar en la madre El Juanito, compas Fíjense ¿Por qué, güey? Tú no tengas Ayúdale a este güey Y tú Acá Me corto Porque estos güeyes El pinche mapa No está grande, güey Y supuestamente Descomunal Mis huevos, güey Están más descomunales Miren acá los árboles Nos va a dar en la madre El pinche Juanito El Juanito Polla Cuidado que me falta Que no tengo ¿Dónde construí por acá, jombita? A la verga Luego, ustedes dos Vengan, pero pa' Acapulco Dice, ¿qué juegues ese? Este es el Age of Empires, compas Ahorita lo vamos a dar En su madre, Juanito Si hay agua, güey Madre insuficiente Hijo de su pinche madre Corto, perrito Corto ¿Qué estás haciendo, pendejo? Avienta otra casa Aquí ¿De qué trata? Pues, esto trata Esto Ajá Esto trata de ir haciendo Recursos, compas Haciendo un ejército Y irle a arranjar Su madre a Lilian No sé Ah, entonces Estás hackeado, Juanito Ya lo encontré Yeah Madre insuficiente No sé Vamos a ver Ustedes Pónganse a picar Con su puta madre Uy, ya estoy viniendo Con mi casa Toma, vientate a otra casa Vájate a tu nombre En Minecraft DJ Toxic No lo sé, güey Porque pinches puntos Tan raros Pero Puede ser que sí, güey Ah, no lo sé, güey No sé ni qué color soy, güey Eh, que te ibas a perder Ya sé Eh, pues podría ser que sí, güey Pero no, no, no he movido el mapa, güey A ver, a ver No, güey No veo a nadie Oh, sí, güey Sí, güey ¿Por qué? No sé Ahorita me dio presa Porque es malo Ajá A ver, pues ya que están acá Pónganse a picar Hijos de su pinche madre Ah, qué pedo ¿Esto qué? Me están atacando, güey Ay, qué pedo No, no es cierto No, esta era una X, güey Pero no, no sé qué es, güey Ah, o sea, cuando estoy cerca A ver lo que te mandó Andale Todo sigue haciendo Casitas Ah, dale Vamos a hacer Esta madre Ah, no, pues ya lo tenemos Entonces vamos a hacer Esto Aquí Este güey que se aviente Otro Acá Tú sigue haciendo casitas, compa Madre insuficiente No mames A ver, entonces Tú, que estás Siente, pendejo Madre insuficiente Me chupa un huevo Juega GTA Roleplay A las 4 de la mañana ¿Qué te parece? Ya le vienes, cabrón, güey Vamos a la versión de Windows A ver A ver Salón Pónganse a picar madera Perros ¿Qué parecen? No sé cuál es mi versión Pero estamos en Windows Entonces, créanme Igual Saludos, saludos A esa pinche calaverita Copión Por su pinche Ah, ya me están puteando No, no soy yo, güey Pero se escuchaban Como los pinches Chingazos Yo no Mátalo, Juanito ¿Cómo que ya me voy? Oh, sí ¿Y en qué momento Se van a besar Ya ves Cómo andaban ahí Este Empujándosela Y no sé qué tanto hacían, güey Hey ¿Ya se puede, alguien? ¿Ya se puede? No 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 ya terminan madera insuficiente me lleva la pistola para cuando el play 3 mañana mañana para sacar más cabrones hoy a estas vaquitas para que acompañe y ya empezamos a atacar con estos con estos 27 mil caballos yo creo que ya pinche alien we la gente que está dormida way con el que tiene que darle así compas porque si no va a estar perro que estás jugando andamos cuando le echó en para ir a todos aquí nos vamos a agarrar a vergasos todos los del comando riata a ver que compitan aviéntate otra y ahorita vamos a construir lo que son los dragones no te pegó una patada del caballito Esto por aquí Y tú, compita Vas a irte a hacer Una de estas Por aquí El domingo es un directo de Play 3, órale Puto, ¿quién se baje? Esta madre es la que no me deja ver Ay, pero es que todos son tus lentes Lo que no te deja ver son tus lentes De lupa Es la Manolo Joder Manolo, que es que la has liado Ya, Juan Pues traes puros callegas, Juanito Se chingan todo Pero me putiza Esto lo que está haciendo ¿Por qué no lo está haciendo, pendejo? Vamos a ponerlos a hacer de esto De aquí A ver, espérate, espérate De aquí Aca, órale Este voy a irte a dejar Tu mijita Alimento insuficiente Quien ya son, madre Bueno, tu mijita Le vas a ayudar A Don Pepino A ser de aquí Acá, órale Se putiza Luego le vamos a pegar aquí A esta madre Y no tenemos alimento Con pintas Entonces Vamos a ver Este voy a irte a hacer Pendejo Vamos a poner A hacer un burro aquí Vamos a poner Pense que por acá Tenía tres cabrones ¿Eso es una aldea? No, no, ahora aquí Era acá Estos voy a estar Haciendo a hacer Pendejos A la verga Esa cantidad De industria Esa En casa En cantidades industriales Ey Y como quiera Me falta Ahí está Vaquita A ver A viéntate Otros dos Por favor ¿Dónde está la pinche vieja Que puse a hacer esto? Hija de su pinche madre Se fue Me dejó abandonado Ok Tú me ibas a hacer Uno de estos Por aquí Por favor Alimento insuficiente No me jodas ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Memo A viéntate otra de esas Yo creo que Madera ¿Cuánto tengo? No mames Quince mil No me alcanzan Pan y verga ¿Cuándo con tu sub? Tienes sesenta mil Solo veinte Viéndote Pues sí Bueno Los demás son putos Quince mil De madera Juanito Ah pero la puedo vender ¿Verdad güey? Se la vendo Tengo tres catapultas Güey Aventando para arriba Madera ¿Quieres a Carlos? ¿Quieres a Carlos? Esa señora ¿Por qué está Haciendo de pendeja? No yo mandé Una vieja Y se me perdió Juanito ¿Qué parece? Desertó güey Ándale güey Compadre Ahí los links Están Exacto Vamos a hacer esto Aquí en corto Esperencia Espérense Espérense Ey Ey Este huevo En putiza Compas Espérense Avanza Chingadera Que estos huevos Ya vienen Ven acá Tu pinche vieja A ver Ya que andas Por ahí Aviéntate Una puerta Por aquí Compadre Aquí tienen La cama ¿No? Y la cama Suena Como Tu compita Ya que Acabaste Eso Aviéntate De aquí Aquí Para acá Ahí Jorde Un besito Otro cabrón Apúrate Chingadera Pinche De edad Media Wey Que vamos a Ahorita Espérense Espérate Juanito Espérate Juanito No 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 Juanito Juanito Si es que eso es de putos wey. No, es que no mames wey, me hago una wey, la dejo bien escondida wey. Ah, pero te muestran donde estaba. No, pero como quieras Juanito, tranquilo. Bueno, con tus subs, otra vez, a no es el mismo. A ver, necesito, necesito que tu pinche panfila. Vengas a ayudarle a este wey porque esta muy lento. A ver si no te queda wey. ¿Eh? No, pero yo no me caía. No, yo le decía a Juanito wey. ¿Qué pasa Juanito? ¿Quién me quiere atacar wey? ¿Quién me quiere atacar wey? ¿Qué onda wey? ¿Cómo estás tu padre? Saludos a la banda del Discord y para... Ay, que no, salud, 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 salud. ¿Aquí está wey? ¿Aquí está? ¿Se la vio o qué? Mmm, si wey. ¿Se la vio o qué? Mmm, si wey. Se la vio un poquito. ¿Bárralo? Ahí dale dale. Cállate, entonces estamos bien entrados. Uy, oh. No me vames Juanito, ya me vio esto. ¿Se la vio? Sí. Ya no aguanto la conexión Juanito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué haces por tomar los ruedas? Ahí está más. Ahí está más. Ahí está más. Ahí está más. ¿Qué piensas? ¿Se traba? ¿Memo? ¿Mosso? Sí, hombre. Sí, hombre. apúrate pinche vieja a tu pinche madre a ver tú dame dos cabrones más tú compitas y siguen lo tuyo dice saludos a toda la bandita sí 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 a huevo no están atacando no ah no y y 2 y y ellas no es un poquito no si tenía pero de las ultra wey no de los la H no se que madre la H10 no? la I3 o no se que más la 80 no, es que como quieras se ven mejor no, pero al grabar no seas pendejo si estás grabando uno en 4K obviamente se graba más mejor más mejor no mames, estás todo bien pinche estúpido si pendejo pero si te compras una memoria bien cool bien lenta y grabas en 4K tu que esta chingita tu madre si wey puede si claro que se va a romper pues ahí está entonces te va a estar chingando hijo de tu puta madre no hay que entretener yo nunca dije que se va a ver feo yo dije que se va a salir mejor porque puede ser que se corrompa el archivo tú que vas a saber de esas madres wey déjale pregunte al pinche al divertido mi colega vaya tu gemelo digamos yo sé que ustedes están aquí este ya lo hice ¿no? sí, ya está acá entonces síguete haciendo esto lo pongo aquí pues ciérrate de aquí compa ahí está en la descripción de este video aparece mi disco para que me agregue si sirve si sirve el que tú tienes wey pues tú no sirves para nada wey ya vamos ya vamos que asco ese juego no mames me estás bien pinza 300 segundos ese vato por favor que hay que hay pinche uber Juanita le vamos a ir a romper su madre a Lely espérense déjenme ahí hago mis dragones ya Juanita es que eres un pinche goloso wey qué pedo yo tiene wey por aquí tú compita hazte hazte de aquí acá ahí quedó y tú cara verga hazte gracias capigratas y aquí hacia acá ahí quedó ay ay disculpe usted no he viajado en el metro apórense 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 que teníamos por acá wey wow wow pasamos que la verdad tampoco sirve no pero ahí lo andan compartiendo que el pinche que le mueve y le mueve y vale verga pero es que el puto executor wey ya lo vamos a sacar de aquí wey al caraca no le podemos dejar nada encargado porque vale verga es todo papus es todo échense como perras mames juanito y los vergasos espérense compas pues si no son enchiladas acabamos de nacer pero nada wey ustedes dos que están haciendo se pendejos vayan a picar a ver tenemos mucho oro 15 mil es mucho vamos a vender vamos a vender un poquito de oro y compramos alimentos a ver no 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 bueno cuando la comparativa contra el cuando la comparativa contra el mujer que es eso wey este pendejo se quedó aquí atrapado está todo meco estos no están terminando ya dejamos que terminen vamos a desarrollar esto piedra vamos a desarrollar esto y acá pues acá ya desarrollamos todo lo que se pudo esto ahorita todavía que es esto que es esto anda sigue este rolas no mames sale muy caro esto juanito que pasó todo todo wey y y y nada pero ya se hace de puto no también e e e e e ah pero pues como quiera wey a ver espérense compita porque me estoy quedando sin billete a ver tu compita vente a ayudarle acá porque este wey se apendejo se quedó encerrado el wey a ver ya vamos a picar palos y tu ayúdale a ver a ver andale wow wow bueno esta perro esto vamos a hacer una por aquí y luego tu compita quiero que te hagas pendejo y no mames Juanito no tengo piedra wey ni en los riñones wey no mames no yo creo que ahí sí wey ya todos estos wey haciéndose pendejos wey no mames píquenle perros ah no mejor vengas a picar pero piedra ah es que la pinche piedra y el oro es diferente wey ahora no han de picar piedra los putos no 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 y chingaste a tu madre hermoso wey no hermoso wey no mames se suspira wey porque ya sabe que nos va a chingar wey wey hermoso No mames Juanito, vas a andar como el alien ayer echándole culpas al cobos wey, sin devela ni temerla wey, aferrado wey, no saca el cobos wey, es que ese perro me amarró como pinche puerco, me amarraron como puerco, me amarraron como puerco pariente, ¿dónde dije haciendo estos weyes? ¿aquí? ¿en esta los dije haciendo? sí, ok, bueno aquí estos weyes ya van a acabar ahí, por aquí tienen wey no, no, no wey, ¿qué pasó? a ver tú, hazte, chingue su madre, seis cincuenta de piedra, no tengo piedra, ustedes, póngase a picar piedra, hijos de su pinche madre, voy a darle a la insurgency, órale compito, chido, suerte, los vergazos empiezan como en media hora, van a durar menos los vergazos que este, el burrito, oh sí, el burrito sabanero, el burrito sabanero, ¿cuál burrito wey? ¿eh? no manes, este es un stand de, no, alguna vez me ha dicho el carajo como aprovechar de este sifón, ah, ponle una antorcha arriba wey, para que deje de salir y después hace una trampa, ¿con agua no? ajá, a ver compa, ármate, una pinche puerta, aquí, entonces tú, déjate de ser pendejo ahí, aquí, ya lo maté, esto aquí, ¿qué anda haciendo? vamos a comprar de esto compas, porque ya no tenemos mucho, entonces ¿qué es esto? ok, ¿esto qué es? ok, entonces nos falta el pito, nos hace falta construir esto en esta esquina, ah, ya me están atacando, ah, ya me están atacando, tranquilos, ¿qué te falta para atacar ya mismo? espérense ya mismo, tres horas y media dicen, vamos a quitarla acá, y si mando a la pinche oveja wey, a picar piedra wey, ¿para que me deja moverla? si que la madre, si van solitos para allá, a huevo, pero tú compa, te vas a armar, esta, aquí, para que piquen en corto esos bueyes, y luego, esos bueyes andan bien, ahorita, ahorita vamos a empezar esto compas, espérense ahorita, no, 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 todavía no, ustedes dos, sigan picando acá, que todavía no tienes que Juanito, ni muralla tienes, te va a andar cayendo wey, dice, que anda, que anda pinche simulación y más, aquí andamos haciéndonos bueyes, espérense, ya mismo vamos a atacar al Juanito, en cuenta que no tiene muralla según él, ni él se las cree wey, y hoy, 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 y hoy, tú, créate otros, ay, ya no puedo, a ver por aquí no tengo nadie vamos a poner estas por aquí y de ahí no la llevamos pero espérense espérense güey será un chino güey para tu pedo ah vamos a desarrollar todo a la verga compas Andale No sabes que son soldadillos No mames esto, si que pareces Ahí vamos, ahí vamos Un paso más, un paso más Ahí quedó 95, 96, 97 Ahí quedó ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¿Quién, güey, güey? ¿Quién, 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 güey? Soy Sirius Speed ¿Quién? Bueno, soy Armando Buenas tardes Armando la de pedo, ¿o quién? No, yo no ¿Dónde vengo? ¿A qué vas a jugar, güey? Pues con ustedes Ah, vas a jugar con los sentimientos del Toxic ¿Qué juegas, güey? No me digas que Minecraft porque te sacamos de una vez No, pues ahí nos vemos ¿Vienes del directo del Toxic o qué, güey? No, está bien Me gusta tu contenido No, está bien Ah, güey ¿Cuántos años tienes, güey? Yo, 15 Ah, güey ¿No eres el Contreras? No, güey Yo me llamo Armando ¿Y te apellidas? Reyes Ahora sí que ya te llamas Armando Armate una partida, ¿no? Ay, ay, ay Qué chiste está aquí Pues ya únete al Toxic, güey No hay pedo ¿Dónde pásenme su Gamertag? Mmm, Gamertag Este güey viene de Xbox, güey Vamos a hacer un... A ver, ahorita se va a descomponer el link otra vez, compas Vamos a hacer un apartado de Xbox Es una puta basurita, Toxic ¿Y de dónde eres, compa? Yo de... De México Y... Y mi estado es Chihuahua ¿Cihuahua? ¿Eres de Chihuahua, pues? Sí Te apenas se le caíste a mi canal, güey Ya bésalo, güey Sí, güey Me salió así en... No sé, me salió así de la nada No sé, me interesó verlo Papi, ya tú estabas Andamos por el CEO A todo lo que va, güey Andamos por técnicas marketing Y... ¿Y qué juegan o qué? Minecraft, Fortnite, Pugmobile Este... Apex Bueno Apex KS ya no Este... Free Fire Free Fire, este... Más que nada, nada más los domingos, güey Porque es cuando nos juntamos Todo lo que es el clan, güey Que somos como 20 güeyes Pero no mames Arrasamos los lobbies, güey Si quieres unirte, güey Bájate la pica Ah, pero es que eres de Xbox, güey ¿Sí tienes el Free Fire en el celular o no? No No lo... Sí lo juego, pero no lo tengo instalado Sí, entonces ¿cómo lo juegas, güey? ¿En el de... Celular de tu mamá, o qué? No, lo jugaba, pero no lo tengo instalado ¿Y por qué lo desinstalaste, güey? Eso va a hablar muy mal de ti Y es que... Juego más el PUBG ¿Pubg Mobile? ¿Pubg Mobile? ¿Pubg Mobile? ¿Pubg Mobile? El PUBG Mobile ¿Juegas en PC, güey? ¿O nomás en Xbox? En teléfono En teléfono ¿O el Minecraft Pocket? En teléfono Pero entonces... O sea... O... Pues sí, güey ¿También quedó, güey? ¿Cuál es tu Gamertag? El mío es Armando Y luego R mayúscula Y con el 10-20 Ah, güey Armando, logo, ¿o qué, güey? ¿O cómo? Armando, R mayúscula Espérate, 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 güey Que pinche pluma Ya no quiso apuntar Ahora sí Armando con R mayúscula Ajá Y luego 10-20 Ahí quedó No, con la palabra 10 Número 10 Y el 20 también No, pues ahí quedó, güey Ahora te agrego, espérame Vale, eh Armando con R mayúscula Vete Armando el lobby, güey ¿Ya tratás? Sí, suben chido contenido Papi, ya tú sabes Vamos a ver nada ¿Para cuándo otro? ¿Qué te gusta más ese? ¿O los del bochido? ¿Dónde? ¿Te gustan más estos pinches directos? ¿O los del bochido? Nada, tú mejor es estos, güey Ah, güey Que pinche yuca Ni que nada, güey Eso estaba viendo en un video de ustedes De la convoy ¿De quiénes son? Ah, güey El de Salian Salian creo que 84, 87 Eh, no, ahora Sí, güey Ah, es que el pinche poder del Xbox está perro Ya como no juego con nadie Ya, ya, ya Esa es tu táctica La de la lástima Eres un puto mamón, Toxic ¿Ya me agregas tu táctica? 0-1, cabrón 1-1, Nextbox ¿Cómo es? 2-3-1 A huevo Ya me desconcentré Ya me desconcentré de lo que estaba haciendo, compa Nomás te mandó el alien, ¿verdad? Todos calladitos, güey ¿Qué vamos a hacer? No, 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 no Así que apenas es mi primera vez ¿De qué güey? ¿Tarces? Sí, sí ¿Cuándo Minecraft? Sí, güey, la verdad que no, no lo tomo mucho, ¿tú se lo sabes, compa? Si quieres ya me aventó la granja de mu... A huevo Ya se la aventó, güey Exacto Imagínate, güey, con razón no lo matan, güey Bueno, recuerden que a ver si mañana no le damos a GTA Le vamos a estar viendo un rato al Minecraft Su chalán del Toxic Exactamente, ¿de qué se trata el juego? Necesitamos armar nuestro pinche pueblito, compas Y de romper madres al primero que nos encontremos Antes de que nos la rompan a nosotros Pero casi siempre nos la rompen Entonces vamos a cuidarnos del Juanito Porque ya saben que el Juanito viene con su pollo Y nos rompen el ordo, güey Pero ¿cómo lo hiciste, Juanito? Te hacían Luis el candado solito, Juanito Y te succiona Te succionabas tú solo, güey bueno compas y ustedes que hijos de su puta madre váyanse a minar perros estamos viejos mira si contamos con el lenny hoy vas a perder la cuenta entonces mejor vamos a empezar por el pelayo que tiene 20 y ya de ahí le va subiendo por dos huella cada uno hoy juanito preguntan por ya sabes quién tú sabes a huevo yo no soy juanito a mí no me echan en culpa lobo estás ahí arriba ya te llego yo no soy juanito y que el popol wey quién es ese wey a ver wey a ver de pinche armando aviéntate el abecedario wey saltándote de una letra wey y después de regreso a ver aviéntate el abecedario normal wey pero que es A B C D E F G H I J K L N N No, no, como que doble N wey, sácalo wey, sácalo wey Otra oportunidad, otra oportunidad No, no, espérense wey, no, estos ya están atacando wey ¿Quiénes son los putos rojos wey? El mozo wey, no, el pinche mozo wey, ya está atacando wey Me entretuvieron con este wey, no Ya, se mamo el pinche alien wey El pinche paní, este wey Este wey El puf No, era el pinche alien wey, el pinche ¿Por qué mis chingaderas no atacan wey? El pinche No, no, se maman wey, yo haciéndome pendejo y estos weyes Ya, desmadrame, pinche mozo wey ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Ya te la mandó Ya te la mame, dísel wey No mame wey, como chiste esa madre tan rápido wey Fue una táctica, sí, fue una pinche táctica de distracción el pinche armadillo wey inviértale compa va a tener mucho de pasión al calcit, si ya me desmadra un compasito mis pinches torren, no vi que dispararan, una pinche manchita perra el puto elefante no se cansa subiendo mírenlo, 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 mírenlo no la mierda ese hermanado ya me lo destruyó almate ya que se meta, llegaron los dos de Catepec Ya ríndete, calaca, nada, pues ya dejen lo que me des malo ya para terminar el directo. Ah, entonces no, wey. ¿Cadáveres? ah, me desmadó de pinche. El monstruo de espía, aquí mismo va a ser su casa, wey ya está bardeado. ya armaron mis piches ya luego luego la manda a saludar por qué son los perros chau chau como way y guanita no te caben las manos me agarraba con los canzones abajos y un compás a ver les hago un padrecito y ahí tiene que llegar te llego wow wow si te llego si wey ya te acepte ni modo por eso solamente una base ay no mames era la principal wey ni que tuviera varias así dale invítame ya me salí wey igual me llevé todos los de las otras me los llevé ahí wey el taxi no quiere jugar contigo wey no no es cierto porque ya estaba en directo ya ya estaba en directo le llego bastante directo a la juega jajajaja a ver por puto por puto jajajaja ¡No, Juanito! Mira, esto se te traba a la pantalla. ¿Ya está, Juanito? ¿Se te traba, Juanito? A la pantalla. ¿Pero ya se te traba? Ya. ¿Estaba cerca de aquí? ¿Está cerca de acá? No sé ni dónde estás, güey. ¿Estás bien? Es que te amo. Estoy hasta abajo. ¿Tú en Dios? Sí. Pero hay una mala noticia. Estás baneado. No, no tengo gol. No, no tengo este. No no tengo. ¡Sí! ¡Guau! ¡A jugar online, güey! El club. ¡Órale! El club. El rol le damos patrocinas, descripciones, la que trae el pito, ¿y quiénes están jugando todavía? ¿El Juanito? ¿Quiénes están jugando? No, güey. ¡No, güey! No, güey, a ver a qué hora después, porque mañana tengo cita. Es un poco normal, güey. No, güey. Andamos a ver. Imaginaba que ahora se va a ver directo que... Pinche mozo manda siguiendo a mi último caballo, güey. No, es que no lo alcanza. ¿Mande? Igual y después de medio día. Ok. Chingados. Sí, nomás le activo la campanita, por favor. Claro. Pues me voy a quedar más viendo los videos que tienen sus canales para verlos. Es que lo que más me interesa es que están súper cool. Ahí, en todos los canales de todos los que tenemos aquí en llamada. Sí. No, no te suscribas aquí. No, no te suscribas aquí. Repórtale. Repórtale sus videos. Julio, güey. No, güey. A ver aquí. Echale un saludo usarme a puro soldado con la canada... Pues, como, güey. ¿Con qué? Perra, ya bueno, pues ahí quedó en directo compitas, ya valió. Yo también jugaba, se me olvidó el juego, es que es de la música, sí, también lo jugaba, pero pues valió, valió caca la lápiz. Es que se me cayó de pantalla y pues ahí va. La mañanita, pues cámara compitas a todos los del directo, ya me dio el mozo. El desmadre que se armó ahí en el micro, güey. ¿En el qué? En el desmadre.